¿Cómo están amigos de Antofagasta? Muy buenas noches, ya comenzamos la Fiesta del Norte, el Festival de Antofagasta 2013. Una cordial invitación de la alcaldesa Karen Rojo Venegas y por supuesto el Honorable Consejo Municipal. Nos encontramos aquí en el sector VIP, por así decirlo, con nuestros soberanos. Nos encontramos con los reyes y reinas de Antofagasta de este año 2013. Vamos a saludar inmediatamente a la pequeña Ailín. ¿Cómo estás Ailín? Nuestra Miss Princesita 2013. ¿Cómo estás esta noche? Bien. ¿Qué esperas ver esta noche en cuanto a espectáculo? El DJ Méndez. ¿Te gusta DJ Méndez? Sí. Perfecto. Recordarles también a los antofagastinos que esta fiesta comenzó a las 8 de la noche, más o menos con la presentación de dos importantes bandas como lo son Renacer Andino y también Apachecta, quienes deleitaron al público presente. Vamos a hablar ahora con nuestro soberano, con Francisco Cereceda. ¿Cómo estás Francisco? Muy bien. Sí. ¿Cómo lo has pasado como rey de Antofagasta? Sí, hemos pasado súper bien con la Fernanda y moviéndonos para todos lados como locos. ¿Cuáles son tus expectativas de esta noche inaugural del Festival de Antofagasta? De que sea un espectáculo entretenido, igual DJ Méndez yo creo que nos va a hacer bailar a todos. Perfecto. Por supuesto tenemos a DJ Méndez, tenemos a Garras de Amor y también tenemos todo el humor de ZipZup. Y por supuesto vamos a entrevistarla a ella, a nuestra soberana Fernanda Donoso. ¿Cómo estás Fernanda? Te ves muy linda esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo están? Estoy feliz, contentísima. Un agrado estar acá en primera fila. Todo ha sido espectacular. La municipalidad no ha ayudado, TVN, U7, todo muy bien. Perfecto. Cuéntanos Fernanda, ¿qué esperas de esta noche? ¿Con quién esperas bailar? De todas maneras con DJ Méndez. Uy, parece que DJ Méndez tiene las preferencias de esta noche. Muchas gracias chicos, felicidades. Muchas gracias por estar presente aquí en el Festival de Antofagasta 2013. Y por supuesto la invitación está muy abierta para todos ustedes, para que nos acompañen en el sitio cero del puerto de Antofagasta a disfrutar de esta fiesta del norte, el Festival de Antofagasta 2013.